Hola a todos amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal. En esta ocasión haremos un versus entre el Huawei Y9 2019 y el Huawei Mate 20 Lite. Para comenzar me gustaría resaltar que en mi país, El Salvador, el Huawei Y9 2019 anda alrededor de los 300 dólares americanos, mientras que el Huawei Mate 20 Lite anda alrededor de los 400. La pregunta es, ¿En qué radica la diferencia de precio en esos dos teléfonos, si ambos son gama media y comparten el mismo hardware? Vamos a descubrirlo en este video, para que así puedas ver cuál te conviene más según tus necesidades. Sean bienvenidos a Splash Byte. Y bien, hablemos primeramente por el apartado estético, ya que a pesar de ser muy parecidos son bastante diferentes, y me explico. El Huawei Y9 2019 está fabricado en plástico, eso sí, es un plástico de muy buena calidad, que incluso muchas personas llegan a pesar que es cristal. En cambio, el Huawei Mate 20 Lite, sí está construido en cristal por la parte trasera. La verdad es que al tener ambos en la mano, se siente mucho más premium y de calidad el Huawei Mate 20 Lite, debido a que está construido en cristal por la parte de atrás. Aunque eso sí, hay que tomar que el cristal es mucho más delicado en cuanto a las huellas y a las caídas. Ambos teléfonos cuentan con la entrada de jack 3.5mm para audífonos, así que con ninguno de esos teléfonos vas a tener que usar algún adaptador. La diferencia entre esos dos teléfonos está en la entrada de carga, ya que el Y9 2019 usa la entrada micro USB, mientras que el Huawei Mate 20 Lite posee entrada USB tipo C. Esta es una entrada mucho más moderna en la gama alta, y te permite que la entrada sea reversible a ambos lados. Además soporta carga rápida, algo que el Y9 2019 no posee. Ambos teléfonos cuentan con el notch en la pantalla, y la verdad es que no son del mismo tamaño. El Y9 2019 tiene una pantalla IPS Full HD de 6.5 pulgadas versus 6.3 pulgadas a Full HD del Huawei Mate 20 Lite. La pantalla del Huawei Mate 20 Lite es mucho más pequeña, y por ende el teléfono es mucho más cómodo en mano. Pasemos al apartado del hardware. La gran incógnita del siglo, Y9 2019 o Huawei Mate 20 Lite, ambos poseen el mismo procesador, el nuevo Kirin 710 potenciado con GPU Turbo. El resultado en juegos y desempeño es el mismo, ya que también comparten la misma GPU, la Mali G51 MP4. Hemos socado con juegos como el Full, ambos celulares, y la verdad es que han ido bastante bien. Es más, tenemos videos en el canal del rendimiento de juegos, tanto del Y9 2019 y del Huawei Mate 20 Lite. Te lo dejamos en el enlace en la descripción por si deseas ir a verlos. Sin embargo, algo que quiero destacar es mi experiencia personal usando los dos celulares, ya que el Huawei Y9 2019 no se calienta para nada a la hora de jugar, mientras que el Huawei Mate 20 Lite sí se calienta un poco a la hora de jugar en la parte de atrás. La verdad es que el calentamiento no es nada alarmante, pero sí es algo que deben de tomar en cuenta. Me imagino que ese calentamiento se debe a que en la parte de atrás es cristal. También otra diferencia es que el Huawei Mate 20 Lite tiene 4 GB de RAM, mientras que el Huawei Y9 2019 solamente tiene 3 GB de RAM, bueno al menos en nuestra versión en Latinoamérica. Aunque también existe una versión de 4 GB de RAM en algunos países latinoamericanos. Este GB extra de RAM solo lo verás reflejado a la hora de tener muchas aplicaciones y juegos en la multitarea. Pero seamos sinceros, nadie está jugando dos cosas a la vez, así que en mi humilde opinión con 3 GB, la experiencia es más que buena. Algo que me gusta de estos dos teléfonos es que ambos parten de 64 GB en su almacenamiento base. Aparte de esto, ambos son ampliables mediante tarjetas microSD hasta 256 GB en ambos casos. Si pasamos al apartado del software, podemos ver que ambos teléfonos vienen de fábrica con Android 8.0 Oreo y EMUI 8. En los dos teléfonos al tener la misma capa de personalización, contamos con las mismas funciones como por ejemplo, aplicaciones gemelas, caja fuerte, entre muchas otras. También los dos teléfonos poseen lector de huella en la parte trasera y reconocimiento facial por medio de la cámara frontal. La mayor diferencia de precio entre ambos modelos del Y9 y el Mate 20 Lite radica en la cámara. El Y9 2019 cuenta con dos cámaras traseras, una de 16 más 2 megapíxeles versus 20 megapíxeles más 2 megapíxeles del Huawei Mate 20 Lite. Ambos teléfonos poseen inteligencia artificial aplicada en la cámara. Sin embargo, la calidad del Huawei Mate 20 Lite es superior tanto de día como de noche, que es donde el Y9 2019 coge a bastante. En cambio, el Huawei Mate 20 Lite hereda bastante funciones recortadas de su hermano mayor, el Huawei Mate 20 Pro. Como lo son un modo noche, la grabación de video en cámara lenta y es que en general el Huawei Mate 20 Lite sin llegar a tener una cámara lenta nos ofrece unos mejores resultados que el Y9 2019. En video los dos teléfonos nos permiten grabar hasta 1080 a 30 fps y ninguno de los dos teléfonos cuenta con ninguna clase de estabilización. La cámara de selfie del Y9 2019 es de 13 más 2 megapíxeles versus 24 más 2 megapíxeles del Huawei Mate 20 Lite. Los resultados de cámaras frontales son bastante buenos en ambos teléfonos, así que quitando el tema de los megapíxeles, ambos teléfonos son bastante buenos a la hora de tomar fotografías con la cámara frontal y con ambos puedes hacer el tan famoso efecto bokeh. Otra gran diferencia entre el Y9 2019 y el Huawei Mate 20 Lite es la batería, ya que para el Y9 2019 contamos con una batería de 4000 mAh y el Mate 20 Lite nada más posee entre comillas 3700 mAh. Las dos baterías de ambos teléfonos son grandes, pero aquí hay que reconocer que la del Y9 no soporta carga rápida, en cambio el Huawei Mate 20 Lite sí soporta carga rápida. La batería del Huawei Mate 20 Lite es bastante buena, ya que puede sacarle un día de uso e ir bastante sobrado, pero aquí hay que reconocer que el Y9 2019 se lo lleva de calle, ya que gracias a su 4000 mAh le da hasta dos días de autonomía con un uso normal. Ahora bien, llegando hasta este punto y visto las diferencias entre ambos teléfonos, hay que preguntarse, ¿me voy por el Y9 2019 o por el Huawei Mate 20 Lite? tomando en cuenta la diferencia de precio de alrededor de los 100 dólares entre ambos. Me gustaría mostrarles las ventajas y desventajas de cada uno de esos teléfonos, para luego darles mi opinión personal. Veamos las desventajas de cada uno de ellos. Comencemos por las ventajas del Huawei Y9 2019. Primeramente tenemos una batería mayor que el Huawei Mate 20 Lite. Segundo, también tenemos una pantalla más grande. Tercero, tenemos el mismo procesador y el mismo rendimiento a un menor precio. Cuarto, contamos con 64 GB de almacenamiento interno base, más ampliación mediante tarjetas microSD. Ahora veamos las desventajas del Y9 2019 frente al Huawei Mate 20 Lite. Primeramente, materiales plásticos. Segundo, entrada microUSB sin carga rápida. Tercero, una cámara inferior a la de Huawei Mate 20 Lite. Cuarto, un GB menos de RAM, al menos en la versión que se vende en nuestro país. Ahora veamos las ventajas del Huawei Mate 20 Lite frente al Y9 2019. Primeramente, materiales mucho más premium debido a su acabado en cristal. Segundo, un GB más de RAM respecto al Y9 2019. Tercero, una mejor cámara trasera respecto a la del Huawei Y9 2019. Que cuenta incluso con un modo nocturno. Cuarto, USB tipo C con carga rápida. Hoy veamos las desventajas del Huawei Mate 20 Lite frente al Y9 2019. El mismo procesador del Y9 2019. Un mayor calentamiento a la hora de jugar juegos exigentes. Tercero, un precio más elevado respecto al Y9 2019. Alrededor de los 100 dólares. Entonces, luego de tener claros estos puntos antes mencionados. A mi parecer, y repito, esto es una opinión muy personal. Es una mejor inversión que el Y9 2019. Ya que sus supuestos puntos negativos, a mi parecer, son bastante aceptables. Por ejemplo, a mi no me importa que no tenga carga rápida, si su batería es de gran capacidad. Tampoco no me importa tener una entrada micro USB, ya que no me cuesta nada ver el cable antes de meterlo. Y si a todo eso le sumamos, que tengo el mismo procesador y el mismo rendimiento del Huawei Mate 20 Lite. Y de paso me ahorro 100 dólares, pues bienvenido sea. Sin embargo, solo recomendaría el Huawei Mate 20 Lite sobre el Y9 2019. A alguien que quiera una mejor cámara tanto de día como de noche. Sin llegar obviamente a cuotas de la gama alta. Y obviamente que a esa persona, 100 dólares no sean problema para su bolsillo. Ahora bien, tú cuéntame aquí en los comentarios. ¿Cuál te parece una mejor opción? ¿Y9 2019 o Huawei Mate 20 Lite? ¿Tienes más razones para comprar uno u otro? Cuéntamelas. ¿Te ha gustado este video? Apóyanos dejando tu like y suscribiéndote al canal. Síguenos en Instagram y en nuestras otras redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima aquí en Splashback. ¡Suscríbete al canal!